Hola a San Pedro, señoras y señores, estamos con Blanca López. La información nos lleva hasta esta zona para poder tener más detalles de todo lo que se ha generado con este secuestro. Por eso, señoras y señores, ya la vemos y les saludamos. Mucho frío, parece. Blanca, querida, ¿cómo estás? Bienvenida a la mañana de cada día. Qué gusto tenerte. Muy buenos días, Chiche Corti, a todos los compañeros de la mañana de cada día. Un placer para mí ingresar a la mañana de cada día uno de los programas más caros a mis aspectos. Muchísimo frío aquí en el departamento de San Pedro. Estamos muy cerca del río Upané. Se siente bastante el frío aquí en este lugar. Una ciudad golpeada lastimosamente por acciones de criminales, en este caso el secuestro de Juan Olmedo. Noticia de último momento. Ya está confirmado, cada vez que se sucede un secuestro, Chiche, se procede inmediatamente tras la confirmación del pedido de rescate. En este caso se habla de 150 mil dólares. Estamos aproximándonos a los mil millones de guaraníes, dependiendo de cómo amaneció el cambio del dólar. Hoy se han bloqueado las cuentas Chiche de la familia, de tal manera a impedir que de sus fondos propios se realice el pago. Esto es algo habitual que se realiza cuando se sucede un secuestro en donde son bloqueadas las cuentas bancarias de la familia. Ese es el caso de la familia de Juan Olmedo, más conocido como Juanchi. A estas horas la información está sumamente encapsulada. Ayer fuimos, Chiche, a la casa de Juanchi. Nos mantuvimos a una distancia prudencial. La familia no quiere hablar. Juan tiene cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad. La esposa está muy golpeada por la desaparición de su esposo. La casa queda prácticamente colindante con la estancia Pindotú. Él trabajaba, hacía trabajo de campo y además era piloto de un Aladelta y de un avión superliviano con capacidad para una persona. Era el hombre de confianza del propietario del establecimiento, Maximiliano Olmedo. Al confirmarse de que se trata de un secuestro, existió la llamada telefónica en donde confirman que le han tomado cautivo y de hecho que el pedido del dinero se hizo ya el jueves cuando los criminales ingresaron de forma con mando a la estancia y redujeron al personal y entre ellos también al contador Ricardo Bernal y allí ya se sucedía en la solicitud de los 150 mil dólares americanos. En estos momentos no sabemos si el monto ha disminuido dentro de lo que significan las negociaciones, pero estamos expectantes, Siche, acá con el compañero Jorge Paredes, también con Nelson Espilona Lange haciendo coberturas de distintos puntos, como siempre el Sistema Nacional de Televisión y C9N siguiendo muy de cerca todos estos eventos importantes, en este caso lastimosamente del secuestro de Juan Olmedo de 46 años. Por eso estamos ahí y es muy loable lo que están realizando ustedes en cuanto a los trabajos también de investigación y de poder recabar toda la info para los medios que tiene el SNT. Y estamos viendo la imagen, estamos en tres recuadros ahora para poder, en este caso, que la gente pueda visualizar el rostro y si tiene algún dato, por favor, brindarlo. Es mucho dinero, 150 mil dólares. Al cambio, ya estamos hablando de una suma superior a la que mencionábamos el día de ayer, situación que se da en San Pedro y más que nada saber de que las cuentas bancarias de la familia ya están completamente bloqueadas para que ellos no, en este caso, estén involucrados en este sistema que hacen los secuestros de manera normal, ¿verdad? Insistir a la familia. Y algo también importante que pudimos constatar, algo importante que pudimos constatar también, Aníbal, ayer, a diferencia de otros casos de secuestro, desde un vamos, la familia, sobre todo el hermano, que fue el que encontró la motocicleta, solicitó a la fiscalía que esa parte, así mismo también a la Policía Nacional, no colaboran prácticamente según las referencias que tenemos y a la FTC también de la misma manera. Ustedes podrán ver, estamos, no estamos en una zona sitiada, como habitualmente se ve, recorrimos ayer con los compañeros toda la zona, no nos cruzamos con ningún retén, con ninguna tanqueta, no vimos movilización, o quizás no está a la vista, pero Aníbal Bosque, tenés también años de experiencia en lo que es secuestro en el norte. Este es un caso totalmente sui generis y diferente. Se habla que no sería la banda de criminales que mantiene secuestrado a Oscar Dennis y a Adelio Morínigo, tampoco la banda de Alejandro Ramos, y tampoco sería la banda que realizó los últimos secuestros, el AKP. Y sí, vamos a estar atentos, Blanca, a lo que suceda con esta persona. Así como ya lo venías diciendo, una persona de condición humilde, bueno, un trabajador más del establecimiento, capaz están a la pesca de que el patrón, el empleador, Alfredo Maximiliano Cabezas, quien vive entre Argentina y Francia, bueno, sea el que ponga la plata, suponemos que por ese lado va. Y probablemente, ahora vamos a ver que arrojan las investigaciones. Prácticamente toda la familia trabaja en la estancia, Pindotu y la hermana trabajan en un retiro, el hermano, el que encontró en la motocicleta, él trabaja como administrador de la estancia Pindotu hace bastante tiempo, él trabajaba como piloto del Aladelta y del Superliviano, y trabajaba también el mantenimiento, y además tenía sus cultivos propios. Bueno, Blanca, vamos a estar atentos a las informaciones, ya te damos un agradecimiento especial por habernos dado la información de último momento, porque estás ahí, estás en la zona, y mucha fuerza para vos y para todo el equipo que te está acompañando, porque son días fríos ahí en la zona norte del país, para ir a buscar las informaciones que se están generando con respecto a este secuestro. Y saludo a la gente linda de Tacuatí, Blanca. Gente hermosa de Tacuatí, que ven la mañana de cada día realmente, que siempre nos han recibido bien desde que estuvimos acá con el secuestro de Listron, gente laboriosa por sobre todas las cosas. Acá no ves gente de balde, acá hay gente que todo el tiempo está trabajando, todo el distrito de Tacuatí, pero decía, lastimosamente golpeado por bandas criminales que elevaron la vida del ex intendente Luis Listron. Bueno, gracias Blanca. Volvemos con vos en cualquier momento, según amerite la información. Ya sabés que hasta las 9 y cuarto estamos abiertos para vos para salir al aire. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Blanca López desde San Pedro. Un minutito antes de ir junto a Emi. Sí. A las 11 en la FOPE, conferencia de prensa caso drogas, lo ha incautado ayer, 3.415...